Buenos días, familia bonita. Bueno, ante todo, felicidades a todos los papis del mundo y a todos los José, las Pepas. Felicidades. Porque hoy es el Día del Padre, es el martes 19 de marzo. Y hoy hace justamente, ¿cuánto tiempo? 13 años que llegamos de Filipinas con Bruno. Llegamos a España el Día del Padre. Me acuerdo perfectamente que nos fueron a recibir las familias a la estación del AVE. Y llegamos justamente a España el 19 de marzo, el Día del Padre. Así que hoy es un día para celebrar lo doble, porque celebramos el Día del Padre y también celebramos que mi hijo hace ya 13 años que pisó suelo español. Y ya está, chicas. Me habéis visto esta mañana que me he maquillado, me he hecho este maquillaje así sencillito. Y he estado limpiando la casa, organizando y demás. Y ahora estoy haciendo la comida preferida de mi niño, que a mi niño le encanta las alitas de pollo. Y digo, bueno, pues se lo voy a hacer hoy. Que hoy también es como su día especial. Y poco más, chicas. Tengo ahí el mando de la Play, que iba a ponerme a ver una serie, la... ¿Cómo se llama? Heatlander, que me gusta mucho. No sé cómo se produjo, lo dejaré por aquí. Pero al final me he enrollado haciendo esto, haciendo lo otro. Limpiando, poniendo lavadora, puesto la secadora, haciendo la comida. Y al final no me ha dado tiempo a sentarme siquiera todavía. Y eso que son ya, pues, las 11 y media, casi las 12. Y no me ha dado tiempo a sentarme. Como dije ayer, pues, hoy iba a unir lo de ayer con lo que haga hoy. Que en realidad vamos a hacer poco. Porque es martes y como también está mi niño de examen y demás, pues tampoco vamos a ir a ningún sitio. Pero bueno, lo pasaremos aquí en familia, como siempre. Comiendo cositas ricas y pasándolo en familia. Que en realidad es un día en familia. Y ya está, chicas. Pues, eso es lo que vamos a hacer hoy. No sé si les me ha dado una vueltecita, no lo sé. Porque como tiene Bruno dos exámenes, uno el jueves y otro el viernes, pues, está la cosa complicada. Pero bueno, ya está lo que he dicho en familia. Y nada, pues, os dejo que voy a seguir con la alita, que se me van a quemar. Y nada, pues, os dejo que voy a seguir. Gracias por ver el video. 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 Gracias.